Pollo cordón blue Para preparar un pollo a la cordón blue, comenzamos aplanando las pechugas de pollo para adelgazarlas a ambos lados. Colocamos dentro de cada pechuga dos rebanadas de jamón y dos de queso, y reforzamos con palillos. Mezclamos el empanizador con pimentón español McCormick, sumergimos en leche la pechuga y cubrimos con la mezcla. Freímos la pechuga con suficiente aceite y reservamos. Para el aderezo, mezclamos en un recipiente mayonesa McCormick con albahaca, estragón, tomillo, orégano y pimienta negra McCormick. Retiramos los palillos de las pechugas y cortamos por la mitad. Servimos con tomate rodajeado y el aderezo. Servimos con tomate en rodajas y romero McCormick. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.